Rojo y cerveza ¡Qué rico! ¡Qué rico! Voy a gozar Malvejo mi cerveza ¡Refrescate! ¡Qué rico! 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 Ten years have passed since El Presidente came to power on the island. It is hard to tell what the future will hold for our leader, but one thing is certain. It will be interesting. Voy a gozar a beber con mi cerveza Hasta amanezca Hasta amanezca Voy a gozar a beber con mi cerveza Gata Loca Never here President is here Back to work again Time to check up on my ego Time to check up on my ego No me molestes más Gata Loca Baila Baila Rumba Gata 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 Loca Negra Loca Te fuiste Panamacumba Mamá Gata Loca Baila Rumba Yo te vi en cima del tejado Pongo un gato Baila Good morning, Tropico! The sun is shining bright, and let me tell you, it's a great day to celebrate democracy. Yesterday, I spoke with the Yankee ambassador, Mr. Adams, and things are looking good for our relations with the Americanos. Uncle Sam has promised to foster and strengthen our young democracy here in Tropico and keep us safe from the red threat. Uy, medio loca Ya! Esta gata es medio loca y lo que no sabes tú Se me fue para un gimnasio Y empezó a estudiar con ju Día cuatro de diciembre La gata se me subió Y me dijo mi madrina a la gata Lo que le va a echar mejor Mi gatita, que rica Gatita, mi amiga Mi guau, mi guau ¿Qué barbaridad? Gata loca, baila rumba Yo no tengo ya llevar conmigo Gata loca, si tú no te pones pa' las cosas Gata loca, baila rumba Ella no me hace caso Ella es una mentirosa Gata Gata loca, baila rumba Con mamborada, baila esto es un sabroso Negra, ponte pa' la cosa Gata loca, baila rumba Camina, 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 camina y ven pa' la gana Que la cosa aquí está sabrosa Gata loca, baila rumba Llámelo, amigo, melón Corazón de melón Caminita, quítate Que te dan la raña Me haces todo, güey ¿Qué es eso? Ay, voy a darme ¿Qué es eso? No, qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo sé yo ¿Qué es eso? No, lo sé yo Mira, espera You always know you're entering tropical. Apparently a presidente decided to build a garbage dump. I say construct the damn thing in place of his palace. It's much more fitting. Enough with trashy politicians. What matter requires Presidente's attention? Oh! 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 Hola, hola, la noche me llama que venga a bailar. La noche me llama que venga a bailar. ¡Suscríbete al canal!